Saludos, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a esta ronda de noticias correspondiente a esta jornada de martes. Le invito a que me acompañe en los próximos minutos informativos. Gracias de antemano por la sintonía. Ya comenzamos. Y comienzo informándoles que como saludo el aniversario 62 del triunfo de la revolución, varias obras de beneficio social serán inauguradas a lo largo y ancho de la geografía granmense. En Medialuna, precisa mi colega Humberto Arzuaga, se trabaja en la terminación de una bodega en la comunidad de Rebacadero, perteneciente al Consejo Popular de Vicana. De igual forma, tres familias dispondrán de nuevas viviendas construidas por la modalidad de subsidios. Para el próximo año, en ese costero o territorio, está previsto la terminación de un importante número de inmuebles que beneficiarán a varios núcleos familiares de bajos ingresos económicos. La higiene está en tus manos. Mantenerlas limpias es proteger tu salud. Moje sus manos con agua y aplique jabón. Frótese con la otra durante 30 segundos. Frótese las palmas. Lávese las muñecas. Frótese los dedos. Frótese debajo de las uñas. Enjuávese las manos con el agua necesaria. Séguese bien con toallas, servilletas desechables o pañuelos, según disponga. Seguimos con más informaciones a esta hora del mediodía. Y les comento que con la entrada en operaciones, el 25 último del central Roberto Ramírez, quedaron activos los tres ingenios previstos para la zafra azucarera 2020-2021 en la provincia. Según precisó este espacio informativo, José Luis Núñez, director de Atención a Plantas Industriales de la empresa azucarera Granma, en esa fábrica ubicada en el municipio costero de Niquero, se calculan, en correspondencia con el volumen de caña a moler y el aprovechamiento de la norma potencial, unos 148 días de zafra. En estas tres primeras jornadas de molida, el central presenta estabilidad. No obstante, se aceleran las labores desde el mismo inicio para asegurar el cumplimiento de lo comprometido por el colectivo de este ingenio, que en la actual contienda tiene el compromiso de poco más de 32 mil toneladas de azúcar a producir. Y por último, les comento que la provincia acumula 108 pacientes confirmados con el nuevo coronavirus en la etapa de nueva normalidad, tras confirmarse este lunes, 13 personas contagiadas con la pandemia. Así se dio a conocer en la reunión con directores provinciales, donde el doctor Rosmel Vidal Lominchar, subdirector de Higiene y Epidemiología, detalló que se mantienen en vigilancia 848 viajeros internacionales y 22 extranjeros en casas de renta. En el encuentro, Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido, llamó a elevar el trabajo de los grupos comunitarios de conjunto con los médicos y enfermeros de la familia para prevenir que los viajeros violen el aislamiento e incumplan con los protocolos establecidos para este tipo de contingencia. Y así llegamos al final de esta ronda de noticias. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, y a las 5 con 30 minutos de la tarde, usted conocerá otros pormenores de lo que acontece en nuestra provincia de Granma en materia informativa. Le espero mañana puntual, 12 del mediodía. Ahora le invito a que continúe con nuestra programación. Excelente jornada. Muy buenas tardes. ¡Gracias!